Buenas a todos compañeros y amantes de la pesca, aquí estamos un día más señores y hoy os traigo un unboxing cargadito, casi todo Japón y alguna cosa de tienda y otra de Aliexpress, así que hacía tiempo ya que quería hacer un unboxing de estos guapos, sobre todo porque estáis continuamente pidiéndolo para hacer un unboxing, aclarar que la mayoría de estas cosas las pilla Mike en Japón, como no tengo ni idea habría que preguntárselo a él y eso sucederá cuando decida crearse un instagram del demonio, bueno señores quiero empezar con lo que más me gustó a mí, realmente yo flipé cuando vi estas nuevas gambitas que ha sacado Daiwa, han sido creo que de las cosas que hemos pillado en Japón más espectaculares que yo he visto, porque además tienen un realismo brutal, o sea ni gambas de McVine ni hostia, o sea el realismo que tiene esto con sus antenas, los ojos, es espectacular, no sé si la cámara lo puede captar bien, pero es que es un espectáculo, no os podéis imaginar lo duro que le da el pescado a esta gambas, es una pena que aquí en España por lo que tengo entendido no tienen intención de traerla ahora mismo, pero me dejaron flipando y además no son caras, porque en creo recordar que estaban entre 4 euros y largos, creo que 5 y 20 el modelo más grande esto como lo que ya ensayo, yo creo que dos de los hinchikus más conocidos que hay, pues la verdad que son un auténtico espectáculo, vamos a ver, vamos a ver el nuevo Surinoya de floating, bueno la copia del Shimano Asasi 140 si no recuerdo mal, creo que sí, vamos a ver que más hay aquí, este otro color, ahí contigo, miren esto, de Mayor Kras, me dejó flipando, hay cosas que no las he probado, no sé si funcionan, si no funcionan, pero bueno, Miguel dice que las veas a un muy, muy, muy buen precio, esto me imagino que es como una especie de mezcla entre un bip paseante hundido y un yi, creo yo, la verdad que no tengo mucha idea, estas cosas no me suenan que estén, que estén en España, 10 gramos, 10 gramos, está bastante bien, está bastante guapo, esto que lo quiero para el Kaya, espectacular, además esto me gusta muchísimo porque yo normalmente le suelo colocar trozos de choco aquí y es como una especie de Ichiku, pero bueno, es un Tai Rube, y la verdad que esto es muy efectivo, muy, muy, muy efectivo, muchísimo, no solo por el choco, es que el conjunto de la carnada con esto es un espectáculo, evidentemente le tenemos que dar un poco de movimiento, esto es una de las cosas que más me gustó, este paseante de Daiwa, me volvió loquísimo señores, loquísimo, 3 gramos pesa, me imagino, no lo sé, que tendrá, que puede que una de las bolas sea de Tusteno, es un paseante articulado, estoy como loco por probarlo, estoy pero como loco, loco, loco por probarlo, además tiene una pequeña boquita aquí, no sé si la apreciáis, tiene que ser, he visto los vídeos de la natación de él y es bastante espectacular, bastante espectacular, pero a ver, a ver si da captura, ya les digo, le tengo bastante fe, otra cosa después que funcione, porque muchas veces me deciré, bueno, recomiéndame buenos paseantes, no sé si son buenos hasta que no los pruebo, eso lo puedo asegurar, aquí de Mayorkraft también, estos normalmente yo los utilizo, lo quiero para el calla, lo utilizo para engancharle un vinilo aquí, por ejemplo, bueno, un claro ejemplo podría ser una gamba de estas, y lo que vamos es dándole pequeños toques, paradas, 3-4 toques, paradas, de teoría no me han dado muy buen resultado, con este tipo de anzuelos, si uso, digamos que hay unos modelos de estos que son de 3-4 gramos, de otras marcas, y enganchándole un vinilo, vale, el mismo sistema, absolutamente el mismo, y un vinilo pequeño, funciona muy muy bien, tan grande de teoría, no me ha dado muy buen resultado, aquí tenéis, lo, esto que es, así, esto los pilló Mitchell, los SPM nuevos, me estaban comentando que, porque hay mucha gente que me está preguntando por ello, captura tan, porque ya está más que comprobado y tal, pero si es verdad, que cuando dejamos el señuelo quieto, y el original tiene un movimiento bastante bonito de caída, este lo tiene menos pronunciado, digamos que el original se mueve mejor que este, la diferencia de precio también es notable entre uno y el otro, pero al final, bueno, ya sabéis lo que he explicado miles de veces, esto es el movimiento, solo das tú, no es otra cosa, esto es otro de los señuelos que, además, es que hay un par de cositas que estoy, pero deseoso, deseoso de probarlo, yo conozco varios modelos parecidos a este, pero como este no lo había visto, con una pequeña cucharita atrás, dos poteras, la pala arriba, o sea, esto tiene pinta de ser un asesino total, señores, esto es un espectáculo, esto es un espectáculo, estoy como loco por probarlo tanto aquí como en Fuerteventura, vamos a ver qué más hay por aquí, Gip de Mayor Kratz, de Slow, este yo creo que sí lo conocen mucho, está bien, a mí me ha dado varias capturas, en estos colores, la verdad que en los otros colores no me, no me llama, no me levanta las pasiones, pero en este, miren el holográfico, está muy, muy currado, además, estos Gs son bastante baratos, no son unos Gs caros, creo que rondan Japón, creo que están sobre los 3 y algo, 4 y poco, más no están, están bastante, bastante, bastante económicos, miren aquí otro, este de Jackal, no lo rompemos, que no está, este G va a salir de aquí, miren qué espectáculo, qué guapo está este Gbio, esto tiene que tener una caída, sencillamente preciosa, este pesa 15, 15 gramos, esto está espectacular, esto desde calle, tiene que ser un Show, o mismamente, así como está montado, tal cual, para las agujas ahora en temporada, dándole 2, 3 toques y caída, madre mía, miren, miren que el destello queda, espectacular, me encantan estas cositas, sobre todo porque, ya sabéis que mucho del material que hay en Japón, no llega a España, no sé si porque, lo que se fabrica allá, pues no fabrican, cantidades, tan locas como los chinos, y no le da para, para distribuir por todo, bueno, por toda Europa y compañía, o cuál es el motivo, pero, me sorprende bastante, me sorprende bastante, ya esto los conocéis mucho, ya sabéis, esto lo solemos comprar nosotros, para los días, que está la cosa, muy peluda, o sea, cuando el pescado no quiere comer, yo creo que estos son todos paquetes similares, son verdes y verdes de varios tamaños y rojos, para mí, para mí, la esencia, ojo al dato, la esencia de estos vinilos, de esta marca, para mí, es la mejor que existe en el mundo, con diferencia, cuando no te pica ningún pescado, esto es lo ideal, pausas, ahora bien, tiene un problema, que te pica absolutamente todo, incluso hasta lo que no quieres que te pique, por ejemplo, a mí, en la mayoría de las partes de mi isla, no me gusta utilizarlo, porque atrae muchísimo lo que él no, pero en cambio, para pescar sargos de noche, iluminas, bailas, caballas nocturnas, etc., me flipa, me vuelve loquísimo, porque la esencia, pues es brutal, y de esto ya ves, pedimos bastantes paquetes, porque esto se acaba rapidísimo, esto no nos dura un carajo a nosotros, aquí tengo también, las momotis que nos llegaron hace poco, bueno, las momotis, la copia, y digo copia, porque el señor es bastante diferente, aunque no lo parezca, de la conocida momotis, pesa dos gramos menos, la pala es diferente, la natación es diferente, y las poteras ahora las traen reforzadas, las muy reforzadas, porque estas poteras, yo no soy capaz de, miren las marcas que me dejan, no soy capaz de doblarlas, espectacular señores, los colores que tienen además, son los que funcionan, creo que me estaban comentando, que iban a meter más colores, la verdad que no estoy muy enterado, señuelo efectivo, menos de 10 euros, creo que está sobre 8 euros, está bastante, bastante bien, y bastante bien fabricado, creo que en tienda tenéis el Akami, que está sobre los 10, 12 euros, tal vez, y en Aliexpress tenéis este, que ya os digo, está sobre, creo que eran 7 y poco, si no recuerdo mal, aquí un trenzado de Baribas, gran marca, marca que me gustaría ver más, aquí en España, ya hay productos de Baribas, pero me gustaría verla bastante más, este es el de 4 hebras, pero es muy, muy, muy bueno este trenzado, llevamos bastante tiempo utilizándolo, pero la verdad que está funcionando, increíblemente bien, aquí pues, otro gusano, que no nos falten, cucharilla de Mayor Krak, que se le antojó a Mitchell, la verdad que está preciosa, seamos sinceros, que está súper juguetona la cucharilla esta, a ver, déjenme, que saco esto, está muy, muy guapa, está muy guapa, esto tiene que dar, una de caballas, sargo, bueno, de todo tipo de pescado, tiene que ser un show, si me costaba, creo que Mitchell me dijo que costaba 2 euros y pico, 3 euros 20, o sea, está súper bien de precio, rosa y, bueno, blanco, tirando amarillo, flur, está bastante bien, está muy, muy, muy bonita, muy bonita, a ver, qué más tenemos por aquí, bueno, este que es bastante conocido, para mí, es uno de los Gs más polivalentes, que tenemos en el mercado, y más efectivo, a mí me gusta meterle una potera chiquitita aquí, y traerlo como si fuera un paseante, entonces el movimiento que tiene, es muy guapo, y consumado a la cucharilla, espectacular, y también se la podemos quitar, aunque yo la cucharilla, depende de qué zona, la veo bastante necesaria, para agujas, javaes, lubina, baila, es muy, muy efectivo, me extraña que este G no se haga yo más conocido aquí, y no es excesivamente caro, no es un G que valga 20 pavos, ni nada de eso, está a un precio cojonudo, a ver, estos son los nuevos G de, esto de qué marca era, un house, un house, está muy bien, yo creo que son copias de los Savage Gs, si no recuerdo mal, está más que comprobado que esto funciona, miren aquí algunas cositas guapas de Duo, que estaba como loco por tenerlos, porque aquí en Canarias, por alguna extraña razón que desconozco, Kelman no trabaja aquí, o no trabaja de una manera muy activa, y a mí los G Duo, que considero que no son excesivamente caros, para lo efectivo que son, están muy bien, miren el holográfico este, por favor, porque con diferencias de los mejores holográficos, que he visto yo con G, está muy, muy currado, es sencillo, pero está muy guapo, y los otros modelos, que están aquí, este de todas maneras, dentro de poco lo usaré, tanto de orilla, como en el calle, y seguro que veréis alguna bestia, pardísima con ellos, yo estoy deseando que Michel se pille, ya el, que haya como yo, de Galaxy, para, este igual también, pero creo jurar, que había otro modelo, ah miren, Metaladie, también muy conocido, no tan efectivo, como los otros, pero bueno, si lo trabaja bien, me gusta bastante, me gusta bastante, lo que pasa, que a este hay que añadirle, un Crystal Flap, para que esa efectividad, digamos que extra, se le sume, y digamos que se vuelve, un arma letal, pero está bastante bien, está muy 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 bien, y ya lo demás, que es, bueno, lo demás son, cositas, esto creo que era de Panamagi, si no recuerdo mal, son Gs low cost, pero también comprado en Japón, están muy guapos, llevan tiempo diciendo, que es muy festivo, y bueno, esto ya, yo creo que la mayoría, ya saben lo que es, no hay ningún secreto, aquí tengo, tanto para mí, como para Michel, y señores, poco más, espero, que os haya gustado, sé que os vais a quedar, con la canita, de ver mucho más, pero no ha llegado, pero, hace poco, Michel, hizo, por lo que me contó, un pedido bastante grande, de Jeep, de todo tipo, y bueno, me comentó que, que iba a flipar en colores, con lo que pidió, que pidió como unos 20 y pico, y hijos, no me acuerdo muy bien, aparte, que de Ali, nos tienen que llegar, muchísimas, novedades, ¿no? De Ali, esto me da pescado, por un poco, te lo compren, en Salesforce, nos tienen que llegar, muchísimas novedades, cosas además, muy, muy guapas, y vamos a ver, cómo se portan, porque la verdad, que, estamos una temporada, ahora baja un poco, la actividad de pesca, pero tengo bastante fe, que saquemos algo, bueno, lo que pasa, que el tiempo aquí en Canarias, aquí dándole un paso rápido, a todo lo que nos llegó, aquí en Canarias, está la cosa, ahora mismo, un poco, complicada, porque llevamos una temporada, con un temporal, bastante raro, así que señores, poquito más, ya sabéis, regalarme un maravilloso like, si queréis, otro vídeo como este, con todo lo que, Michel se ha pillado, en Japón, dejármelo aquí debajo, en los comentarios, y, poquito más señores, un saludo, y hasta luego.